La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó el quinto encuentro de docentes de química con el tema estrategias educativas innovadoras en enseñanza aprendizaje de la química, argumentación e indagación. Con esta actividad se busca identificar y justificar los fundamentos teóricos de las nuevas tendencias en las estrategias de enseñanza aprendizaje y promover la argumentación e indagación como estrategia didáctica en la enseñanza de la química a nivel superior. Estamos hablando de metodología que involucra a los estudiantes más en su propio aprendizaje, que no sea una enseñanza de transmisión-recepción como se hace en muchos lugares todavía, sino ir adaptando estos modelos que se están utilizando en la mayor parte del mundo para involucrar más a los estudiantes en cómo aprenden y que reflexionen sobre su mismo aprendizaje. Entre los temas abordados en este encuentro podemos mencionar modelos de aprendizaje, construcción de modelos, tipos de trabajo práctico, indagación como estrategia, trabajos prácticos por indagación, argumentación, una habilidad a desarrollar en las clases de ciencias, entre otras.